El bombero más conocido como el supertanker ya fue contratado por el gobierno chileno en el año 2017 para ayudar a sofocar incendios forestales que también estaban arrasando con miles de hectáreas en su momento. Por esa razón establecemos contacto con nuestra colega periodista Jessica Camblor para conocer un poco más de detalles de cómo opera, cómo funciona este superavión. Hola Gabriela, muy buenas tardes, los saludo desde Santiago de Chile. La verdad es que el funcionamiento de este avión bombero supertanker en el verano del año 2017 fue fundamental para lograr contener la extensión de este fuego que avanzó de manera muy violenta entre la zona centro y sur de Chile. Incluso recordemos que el fuego avanzó de manera tan rápida por la vegetación y también las condiciones climáticas que consumió por completo todo un pueblo, Santa Olga, ahí en la zona de Constitución. Afortunadamente en esa oportunidad los vecinos lograron escapar de las llamas con nada y es por eso que allí ya se pone más agilidad en buscar soluciones. Se estaba trabajando en tierra con funcionarios de CONAF, de bomberos militares para intentar evitar el avance del fuego por aire, se trataba de combatir con helicópteros, pero lamentablemente la capacidad que había aquí en recursos aéreos no fue suficiente y es por eso que finalmente se decide aceptar la colaboración estadounidense de Ana Avilés y llega a Chile puntualmente el 25 de enero en la madrugada este avión que es uno de los más grandes que existen hasta ahora para combatir los fuegos desde el aire. ¿Cuál fue la forma de funcionamiento? Aterriza en Santiago, en la capital de Chile y de allí hace primero dos vuelos de prueba para ver el funcionamiento y la carga de agua, ya que por su tamaño y el peso, lamentablemente no toda base aérea está habilitada para poder tener su aterrizaje. Cuénteme. ¿Cuánto le tomó a este superavión en bombero apagar el fuego? Es decir, ¿cuántas pasadas, en cuánto tiempo se logró controlar finalmente la situación de los incendios? A ver, los focos activos violentos eran en una zona históricamente nunca antes vista. La extensión era sumamente larga. Incluso ya en diciembre del año anterior, del año 2016, habían algunos focos activos. Lamentablemente hubo un retraso en la evaluación, en la magnitud de estos incendios. Se pensó, la verdad, que se iban a poder combatir y extinguir con los recursos que habían aquí en el territorio nacional. Cuestión que simplemente no ocurrió con esta afectación tremenda en una extensión que incluso hasta ahora se discute de cuánto efectivamente se destruyó de las zonas foscosas y también pueblos, como les mencionaba al principio, de esta zona larga afectada en el centro sur de Chile. Contemplando que ya en diciembre del año 2016 habían focos activos, en enero se desata toda esta situación y el avión llegó recién el 25 de enero. Comenzó a funcionar dos días después en el combate directo. Y allí recién en febrero se terminó ya con la propagación, con la extensión de los terrenos quemados. Y así se continuó con el combate aéreo de este avión, de este supertanker. De todas maneras, trabajó, contestando tu pregunta, dos meses directamente. Pero lo bueno es que fue muy eficaz el combate que se dio en todos los puntos y en la extensión larguísima de los bosques que se estaban quemando en la zona centro y sur de nuestro país. El combate, ¿por qué fue efectivo en las zonas donde se decidió trabajar con este supertanker? Porque tiene dos sistemas. Uno, simular lluvia, que era muy favorable para algunos puntos, zonas quizás no tan boscosas, con tanta vegetación, pero también tenía una segunda opción de evacuación de agua, que es la evacuación directa. Una fuga grande con fuerza de agua y que eso servía para las zonas con menos vegetación. Así se impidía también que, por ejemplo, cenizas encendidas saltaran a otros arbustos a pasto seco y comenzaran nuevos focos de incendio. La verdad es que la participación en la extinción y evitar que se siguieran propagando los incendios fue fundamental la participación de este avión del supertanker, que tiene una capacidad increíble para poder operar desde el aire. Puede operar incluso de noche. Claro que aquí, por la cantidad de humo que había por la combustión en suelo, se decidió no utilizar esa técnica. Y lo otro es que, a pesar de ser un avión sumamente grande en dimensión, puede volar a muy baja altura. Entonces, directamente apunta el agua que va a utilizar a los focos directos que están en convulsión en tierra. Muchísimas gracias, Jessica Camblor, por estos datos importantísimos para que nosotros podamos conocer un poco más cómo funciona este avión, el supertanker, que ya ha sido ordenado por el presidente para que sea contratado y colabore en las tareas de mitigación de los incendios. Muchas gracias nuevamente también a nuestro canal aliado Mega.